¡Wow! No sé cómo voy a iniciar este video, la verdad, después de mucho tiempo tomo mi cámara y me pongo a filmar, es algo que me pone un poco nerviosa, entonces tampoco se me van a escuchar bien porque no traje como micrófono ni nada por el estilo, entonces vamos a ver cómo sale este video. Hoy estamos a 30 de octubre, creo que después de mucho voy a subir un nuevo video y esta vez estoy totalmente sola, no sé cómo iniciar este video de verdad, vamos a ver, este es un día en el que voy a compartir yo solita, no voy a estar acompañada de nadie ni de amigos ni nada, quería salir sola, es un momento para mí nada más, entonces vamos a ver qué hacemos, a ver si es divertido. ¿Saben que hoy estaba pensando en si traer un abrigo grande o no? Porque no estamos todavía a fechas en donde suele hacer mucho frío, entonces estuve pensando si me vería ridícula con un abrigo muy grande, al final salí totalmente desabrigada y me arrepiento. Miren, ya se está empezando a poner como adornos de navidad y acá por lo visto va a haber algo, no sé qué exactamente, pero... Bueno amigos, vine a comer porque tengo mucha hambre de verdad, entonces vine a comer para ver después qué hacemos, no sé, voy a ir a recoger por allá a caminar, a ver qué hay y filmar lo que vean. Bueno ya pedí, aquí pueden ver el precio de lo que pedí y que voy a comer, se llama... Mea un masal sopa. Mea un masal sopo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!